Hola, soy Boca Cura. Estamos en otro vídeo más y buena gente. Bienvenidos a mi canal... A ver, voy a otro lado. Oh no, se ha caído por las escoruelas. Tonto. ¡Woo! Hola, soy Boca Cura. Estamos en otro vídeo más y buena gente. Bienvenidos a mi canal. Hoy, como veis, no estoy en mi setup. Estoy en Barcelona. Como ya sabéis, el vídeo de ayer... No, de antes de ayer pilló. Se puso Top 1 Tendencias. Ahí lo tenéis. No sé por qué. No tengo ninguna idea. De hecho, voy con la misma mamiseta. Soy un guarro de mierda. Y es porque, en plan, no entiendo por qué, pero se puso Top 1 Tendencias. Hemos ido hoy, bueno, acabo de llegar de PortAventuras. Si queréis el vídeo, déjame un buen like. Lo subiré pronto. Le diré al editor. ¡Bran edita! ¡Bran edita! Y bueno, nada. Por eso. O sea, esta monada la pillé porque, como veréis, soy buenísimo. Tirando las pelotas y di 3 de 3. Se lo voy a regalar a ellos porque, básicamente, no me lo puedo llevar a mi casa, a la casa de Letic. No me lo puedo llevar porque vamos en avión y esto no lo voy a dejar pasar. Y bueno, nada. Lo que os dejo por aquí hoy es un vídeo tochísimo. Básicamente, un chaval vino a mi canal y empezó a donarme. Me ha llegado... Me donó 2.000 pavos. Una puta exageración. Y no sabía cómo reaccionar. La verdad, nunca había pasado esto en directo. Y fue totalmente surrealista. Y pues nada, os dejo con el vídeo y, yo qué sé, dejad un like para que si queréis ver el vídeo por tu aventura. Bien, shit. Tío. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? Por la cara. Pero, pero... ¡Borway! Pero no has tenido por qué si eres. No, no, yo creo que es fake. Pero, bro. Están 200 pavos. Pedimos comida, ¿eh? Pedimos 4 kebabs ahora. Por la puta cara. Te has pagado la comida. Desde el mes. Es imposible. O sea, literalmente es imposible. Es que, tío, que abandono 400 pavos, tío. Yo no entiendo nada de mi vida. Literalmente, voy a pegar la trijalada de mi vida. I'm a fake limao. Never mind, never mind. I'm gonna win. Tío, ¿y el pavo este? Pero, ¿qué pollo si está haciendo el pavo este? Thank you, coño. Agua paella. Viva el Beti y el Madrid. Real Madrid. Agua paella. Bro. Es que, bro, tiene plazos y de todo. What the fuck? Nada, el pavo trejardando jugándose a la World Cup. Don't worry, don't worry. Mr. Beat. I have no loot. Y gano una partida. No me ha dicho cuál, chavales. Vamos a ver. Centraros un poco. Centraros en lo que me ha dicho. El landing, el landeo y todo el rollo, tiene que ser perfecto, es seleccional. No puedes permitir de no tener loot. Pero, Ricky. La gorra. ¿Ha dicho qué? ¡Vamos! Never mind. You want only flopper. Tranquilo. Only flopper. No wounds. Don't worry. I'm the better in trejarding. Me imagino mirando rápido de alerta. 1.416 pavos. Ah, no, no, no. Otros 200. Me cago en la puta. I'm gonna try chilling. ¿Qué te ha dicho el pavo? ¿Qué te ha dicho? Que si quiero ser rico, que confío en mí. Eh, perdona, Marky. Perdona. Pero estás hablando con un señor que te pagó 5 euros la kill. ¡Joder! ¿Otros 200? ¿Qué haces? Bro, bro. I'm real, no fake. Ha, ha, ha. Go win and enjoy money. Vale. ¿Cuántas flopperes? Audio, audio, audio. No puedo aguantar desde ya a floppers. No, no, no. Cuando se cierre el todo. Me voy a dar sin más. Me voy a dar sin más. No puedo, tío. Es imposible, tío. Es que es imposible, bro. Quedaba, es que he quedado muy pocos. Se ha aguantado, tío. Top 2. Nada, nada. Me, me, me. Pero es que he quedado muy pocos, tío. Llegan a quedar más y sí. El próximo game. Este game, no a lo web. Ok. Dime, dime un segundo. Sin escudo, sin escudo. Chilling. Pero es un bot, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¿Me han tirado la buggy? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me da 30? ¿Hasta qué punto todo el mundo lo haría, tío? ¿Qué hacía, bro? ¿Por qué se para el tío de repente, tío? ¿Pero qué coño? Tío, eso es una broma, ¿no? Tío, no me lo puedo creer, tío. ¿Esto es real? Tío, eso es real.